hola y bienvenidos mi nombre es andrés y esto es sonemed el día de hoy el protagonista de este vídeo es el coronavirus el mismo que ha causado mucha conmoción estos días por lo tanto vi prudente traer un vídeo informativo del mismo bien vamos a comenzar con la introducción los coronavirus reciben su nombre por el aspecto que presentan sus viriones a la partícula vírica morfológicamente completa e infecciosa que es semejante a una corona solar por estas pequeñas proyecciones que tienen hacia la superficie cuando se la observa a través del microscopio electrónico otro dato importante es que los coronavirus son la segunda causa más frecuente de resfriado común por detrás de los rinovirus la importancia más allá de la conmoción actual y la tendencia en los medios formales y en redes sociales la importancia de conocer sobre este virus es que ya tuvimos unos problemas graves con él en el pasado el más reciente fue un coronavirus que causaba el síndrome respiratorio de medio oriente o por sus siglas en inglés mers que apareció por primera vez en arabia saudita en septiembre del 2012 otro caso importante fue el del coronavirus que causaba el síndrome agudo respiratorio grave o por sus siglas en inglés sars identificado por primera vez en noviembre del 2002 en china si así como lo escuchan no es la primera vez que este país es cuna de una infección de esta magnitud en esos días alrededor del 2002 y 2003 una escalofriante cifra de 8.098 casos probables y con 774 muertes y sólo después de casi dos años es decir alrededor del 2004 no se han reportado más casos de la variante del coronavirus tipo sars alrededor del mundo estructura los coronavirus son viriones con envoltura y poseen el genoma más largo de ácido ribonucleico o arn de cadena positiva cada virión mide entre 80 y 160 nanómetros de diámetro la glucoproteína e 2 peplomérica o también conocida como glicoproteína de superficie le da este aspecto de proyecciones en formas de bastón que le da de esta forma este halo alrededor del virus esta corona formada por glicoproteínas le permite soportar condiciones tan adversas como la del tubo digestivo e incluso llegar a diseminarse por vía fecal oral en síntesis la glucoproteína e 2 tiene la función de unión a la célula huésped y activa o favorece la fusión que es lo que le permite ingresar su carga genética a la célula infectada por otro lado tenemos a la glucoproteína e 1 transmembrana o glucoproteína de matriz se trata de una proteína estructural que contribuye en parte a la envoltura vírica otro componente importante es la envoltura del virus que es en parte la membrana o una bicapa de lípidos derivado de las membranas intracelulares de la célula hospedadora junto con dos glicoproteínas la e 1 y la e 2 que ya las hemos mencionado también podemos evidenciar a la nucleoproteína n que posteriormente en la replicación viral formará una núcleo cápside helicoidal junto a la rn y bien finalmente y dentro de la estructura tenemos al genoma de arn monocatenario o de una cadena de sentido positivo de 27 mil a 30 mil bases que como vimos se asocia a la proteína n para formar una núcleo cápside helicoidal estas dos estructuras se ensamblan se procesan y se fabrican dentro de la célula huésped y son expulsadas de la misma por un proceso denominado exocitosis de esta forma pueden volver a infectar a más células patogenia y enfermedades clínicas los coronavirus inoculados en las vías respiratorias de personas infectadas alteran el funcionamiento de las células epiteliales ciliadas estas células se encargan de depurar y limpiar partículas elevándolas subiéndolas en el tracto respiratorio hasta que pueden ser espectoradas o expulsadas la infección permanece localizada en las vías respiratorias superiores debido a que la temperatura óptima para la proliferación vírica es de 33 a 35 grados centígrados aproximadamente lo más probable es que el virus se transmita en gotas aerolizadas y en gotas de mayor tamaño por ejemplo las producidas durante un estornudo la mayoría de coronavirus humanos provocan una infección de las vías respiratorias superiores semejantes a los resfriados producidos por los rinovirus si bien el periodo de incubación puede llegar a ser más prolongado con una media de tres días la infección puede reagudizar un trastorno pulmonar crónico preexistente del paciente o de la persona que padezca este cuadro como es el caso del asma o la bronquitis y en raras ocasiones puede originar una neumonía este virus afecta principalmente a lactantes y niños la enfermedad producida por el coronavirus aparece esporádicamente o bien durante brotes durante los meses de invierno y primavera enfocándonos en esta nueva cepa del nuevo coronavirus 2019 en efecto se trata de un brote respiratorio detectado por primera vez en yu wang china al principio muchos de los pacientes según informes que brinda la cdc tenían un vínculo con un gran mercado de mariscos y animales lo que sugiere una propagación zoonótica es decir de un animal a una persona con el cierre de estos mercados cuarentena en estas ciudades la cdc sugiere que la propagación hasta donde se conoce actualmente es de persona a persona síntomas según los informes presentados por la cdc de pacientes confirmados con coronavirus han tenido una enfermedad respiratoria entre leve a grave con síntomas que convergen o son comunes como fiebre mayor o igual a 38 grados tos disnia o falta de aliento o también conocida como sed de aire por el momento se cree que estos síntomas aparecen de 2 hasta 14 días después de la exposición estos datos son extrapolados del síndrome respiratorio por coronavirus del oriente medio diagnóstico habitualmente no se realizan pruebas de diagnóstico pero en casos donde la seguridad o la salud pública se ve amenazada se realizan pruebas como pcr-rt que es la reacción de cadena de polimerasa con transcriptasa inversa una técnica de biología molecular que detecta el coronavirus esto es costoso y requiere al menos un nivel 3 debido seguridad para realizarlo de manera segura otra alternativa sería una prueba de lisa que podría realizarse con más facilidad en comparación pero de igual manera requiere costos y equipo y personas calificadas transmisión los coronavirus son una gran familia de virus que son comunes en muchas especies de animales diferentes como por ejemplo los camellos las vacas los gatos y murciélagos es raro un contagio por zoonosis como lo habíamos mencionado pero si esto sucede puede propagarse de persona a persona como sucedió en el caso del SARS y del MERS en estos casos sucedió a través de gotitas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda de forma similar se propaga como la influenza la facilidad de la propagación es decir el grado de poder infeccioso que tiene el virus por el momento y según datos de la cdc son desconocidos prevención actualmente no existe una vacuna para prevenir la infección por el nuevo coronavirus 2019 la mejor manera de prevenir la infección es evitar exponerse a este virus para eso la cdc recomienda que tratemos de evitarlo a toda costa aún si es que en nuestro país o en tu país no se ha confirmado un caso cómo podemos hacerlo a través del lavado de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos si no está disponible el jabón podemos utilizar gel desinfectante realizado a base de alcohol evitar tocar ojos nariz y boca con manos sin lavarse el vite el contacto con personas enfermas y si estás enfermo quédate en casa solo después de haber consultado a tu médico y que te haya suministrado medidas de bioseguridad como una mascarilla tratamiento no existe un tratamiento específico para esta enfermedad solo para los síntomas y dolencias que la producen hasta que su propio sistema inmune reconoce a nivel molecular la amenaza desarrolle una maquinaria para poder defenderse y esta respuesta elimina el virus del cuerpo si el cuadro clínico se complica o compromete la respiración es decir para el intercambio de gases puede ser necesario un ingreso a la unidad de cuidados intensivos tipos de coronavirus los coronavirus son nombrados por las proteínas de superficie de las que habíamos hablado sus variantes y combinaciones estas están asociadas en cuatro principales subgrupos de coronavirus denominados alfa beta gamma y delta se han determinado siete coronavirus potencialmente infecciosos los coronavirus más comunes que pueden infectar al humano son el 229e que se trata de un alfa coronavirus el nl 63 otro alfa coronavirus oc 43 un beta coronavirus el hku 1 otro beta coronavirus el mers coronavirus del cual ya habíamos hablado en este vídeo el sars coronavirus y finalmente y más nuevo el nuevo coronavirus 2019 este ha sido el vídeo de hoy espero que te haya gustado que te haya servido por favor comparte el vídeo con tus amigos y familiares para concluirlo me gustaría dejarte los recursos y las referencias bibliográficas que utilicé para realizar este vídeo en la descripción si existe alguna actualización la pondré en la pestaña de comunidad en este canal mi nombre es andrés y hasta una próxima vez